¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mods de Marvel's Spider-Man. Claro que sí, comenzamos con uno clásico, uno bonito. La apariencia del buen Todd McFarlane, que para quien no lo conozca, este hombre significó el regreso, el regreso al traje clásico de Spider-Man luego de una larga temporada donde este solo utilizaba el traje simbionte. Claro que sí. A ver, para quien no conozca a este hombre, un poco de contexto. Todd McFarlane es un dibujante conocido de cómics que también recibe crédito, por ejemplo, por haber creado personajes. Si lo conozca, se llama Spawn, se llama Spawn este tipo. Entonces, un día llegó y dijo vamos a crear Spawn, pero su trabajo con Spider-Man no tiene que ser subestimado por ningún motivo. ¿Por qué? Aparte de habernos traído de regreso este hermoso traje que todo mundo reconoce, es responsable de crear el diseño de Venom. Así que sí, el tipo de la araña, negro, azul y los dientes. Fue gracias al buen Todd McFarlane. Así que, a ver, si la película actualmente es un éxito. No, Todd McFarlane es un dios. O sea, no hay forma más sencilla de decirlo. Y no sé, vende figuras el hombre, también tiene su propia marca. O sea, el tipo es una magnificencia para el mundo de los cómics. Ya nada más, se ve precioso. La mezcla, a ver, el rojo no es mi favorito. No es del todo tan remarcado como me gustaría, tan vívido. Pero algo me gusta en el azul. Y es que las sombras le resaltan de sobremanera y siento que se ve muy chido. La máscara también es muy característica, ya que cuenta con unos lentes triangulares. Que más tarde serían inspirados, inspirarían, mejor dicho, el diseño de la trilogía de Raimi. Que hablando de la trilogía de Raimi... Ok, de este hay detalles importantes que comentar. A ver, no vamos a callarnos, no vamos a guardar los insultos. Esta cosa es una porquería. O sea, este traje es horrible. Sin embargo, la historia que tiene detrás es más interesante todavía que el traje en sí. Porque como podrán notar, no tiene ningún vestigio de elementos arácnidos, ni los símbolos, ni las telarañas. Los ojos son redondos y verdes. O sea, parece más una parodia como la de la película de Super Hero Movie. Sin embargo, lo interesante es que quien está detrás de este disfraz es nada menos que Tobey Maguire. Sí, no, no, estoy jugando. ¿Cómo Tobey Maguire? No, es en serio, es Tobey Maguire. Y el motivo es porque en los cómics de Ultimate Spider-Man, en algún momento, obviamente, pues... No sé, supongo que por la referencia hubo un acuerdo comercial, etcétera. Encontraron la forma en la cual metieron una subtrama en la que iban a hacer una película de Spider-Man. Este Peter como que se emputa. ¿Cómo que Tobey Maguire va a ser Spider-Man? Total, que para evitarse problemas con derechos, realizaron este diseño alternativo. Que obviamente se ve de la patada. También aparecen Sam Raimi y Javi Arad dentro de ese cómic. Es muy bueno y tienen ahí un ataque del Doctor Octopus. Que honestamente creo que para todo fanático de Spidey, tanto en el cine como en el cómic, es una historia imperdible de la serie de Ultimate. Pero bueno, total. El chiste es que hicieron esta versión. No se mantuvo ya que después hubo otra reedición donde ya tenía un traje más parecido al de las películas de Raimi. Más que nada en los lentes, pero este se quedó como una curiosidad y es prácticamente un meme un poco indie para los fanáticos del arácnido. Podemos verlo por ejemplo en el juego de Ultimate Spider-Man, tanto en un cartel como con traje, con su propio traje secundario. Muy pedorro honestamente, no sé si alguien lo utilizó alguna vez, pero bueno. Por si lo conocías, pues aquí anda para que te eches unas risitas. No es destacable para nada, pero a menos para los que sepan quién está detrás de este traje, pues puede ser un detalle exquisito. A ver, hermano, debo decirles algo y es que todo este conteo es gracias al suscriptor llamado Jitro. Hermano, muchas gracias, él me pasó el... me hizo un hilo donde me puso algunos mods que deberían ser importantes para las siguientes partes. Y honestamente es que con este sí te la mamaste. Ok, este sí no me lo esperaba. Spoderman, que a ver, si eres muy nuevo en internet, que no creo, o sea ya todo el mundo debería conocer esta figura. Es un dibujito creado en Paint, obviamente todo mal dibujado. Que pues no sé, se utiliza bajo contextos como de tú estás pendejo, cosas del estilo, no tengo la menor idea. Pero tiene obviamente la forma de la cabeza pues toda deforme, el cuerpo como podrán ver. Está un poco panzón, es como si yo me pusiera un traje de estos. Y pues nada, es que lo usas por las risas. Es que generalmente te haces muchas preguntas. O sea, ¿cómo es posible que se puede mover con tal agilidad siendo pues una masa de... No sabría decir, supongo que de comedia, güey. Porque ese tipo de... Es que vean, o sea, y tiene una joroba, es lo peor de todos. Pues ni siquiera está... Ni siquiera tiene la espalda recta. Y ¿saben qué es lo mejor? Le incluyeron los pelitos. No sé si se habían dado cuenta que estos memes dibujados todos mal hechos. Les ponen unas texturas todas terribles. Y pues aquí podemos notar los pelitos de Spider-Man. Y también sus ojos tienen por algún motivo pupilas. No sé por qué es, pero a alguien se le ocurrió. Pues dijo que está cagado. Vamos a verlo en acción. Vamos a verlo en acción para ver qué tal... ¿Qué tal se puede notar, güey? Pero honestamente se ve... A ver, se ve terrible. ¡Wow! Vean nada más la agilidad, güey. ¡Lo esquivé! ¡Lo esquivé, papi! Mira nada más. Mira nada más, hermanito. ¡Esos movimientos! ¡No me deja ver el árbol, güey! ¡No me deja ver el árbol! Ahí está, ya. Y ya llegó el camión con los otros cuates. Cuidado, Spider-Man. ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Buena, buena! ¡Hijo su! ¡Hijo su! ¡Ah! Es que, güey, ¿cómo puede hacer esos volteretas? ¿Cómo se puede mantener en el aire, güey? O sea, realmente... Esto rompe las leyes de la física totalmente, güey. Ahí está. Vamos a quedar de este lado. Un par de pataditas. Ya no quedan muchos. ¡Tu puedes, Spider-Man! ¡Eres el rey de los memes! ¿Habrá alguno del Spider-Chol? Alguien debe haber hecho del Spider-Chol. Lo voy a buscar. Que neta, esto de los memes creo que sí ya es otro nivel en cuanto a mods. No me lo hubiera imaginado jamás. Pero, pues aquí tienen, muchachos. Ok, dejamos las risas y nos vamos a lo edgy. Porque ahora tenemos al Spider-Man Assassin. El Spider-Man asesino. Que dentro del multiverso, para quien no lo conozca, es una versión arácnida que decidió comenzar a matar. Luego, donde encuentro con Wolverine, dijo... Oye, vamos a empezar a matar gente. Y, pues, le cayó bien. Y ahora mata gente. A ver, vamos a... Tratemos de replicar una pelea. A ver si podemos fingir que matamos gente. Mira, por ejemplo, este. Salió volando. Olvidemos que Spider-Man lanza una telaraña salvavidas. Vean, este también sale volando. Y se muere. Se muere. Se desnujan. Caminó al piso. ¡Uy, güey! Mira, buena. Buen esquive. Buen esquive. A ver, si quieren encontrar esta historia, es parte de la línea What If? De... Del encuentro entre Spider-Man y Wolverine. Para que lo vayan a buscar. Realmente creo que no es una historia tan interesante como me gustaría. Pero, pues, ahí anda. Es una curiosidad que, al menos, creo que está, pues, muy curiosa. Y aparte de eso, en mi opinión, el traje está piola. Lo único que no me gusta de este mod es que, supongo, ya se percataron. Casi no noto los detalles del traje. Le debieron haber puesto un poco más de brillo. Pero, literal, todo lo veo demasiado oscuro. Imaginemos que con ese golpe le rompí la mandíbula y no volvimos a saber de él jamás en la vida. Y, pues, eso, chicos. Es muy simple. A ver, hablando de simples... ¿Y saben qué? Creo que este ni siquiera lo cansan a ver. A ver, todavía lo pongo en un ángulo donde lo veamos de cerca. Este es el Spider-Phoenix. Que, a ver, no tiene mucho contexto. En alguna ocasión, Spider-Man portó la Fuerza Fénix. Y esto, en cierta perspectiva, es falso. Ya que... A ver, de acuerdo con la historia en la que esto sucede, Spider-Man, en realidad, estaba siendo manipulado por unas ilusiones. No de misterio, ojo. Pero, pues, bueno. Pensó que traía la Fuerza Fénix. Y contó con esta apariencia, obviamente, iluminado. Y pudiendo lanzar rayos de energía, etcétera. Solo duró unos cuantos paneles. Realmente no aprovecharon este tema. Y, pues, bueno. Saber que ni siquiera era Fuerza Fénix original, pues, sí le quita mucho el detalle. Pero, por algún motivo, entre varios fanáticos, este diseño es muy reconocido. Y, pues, bueno. Está a punto de que le hicieron un mod. De hecho, también en Spider-Man 2 Inter Electro. Es uno de los disfraces alternativos. Y, vean. O sea, es este. Tiene los ojos más triangulares. También cuenta con una araña amarilla en la parte de adelante y en la parte de atrás. Las telarañas no se completan como normalmente estamos acostumbrados. Sino que son unas líneas verticales. Y, pues, eso es todo. Es un... Es un traje que, no sé. No me vuela la cabeza. Pero, por algún motivo que no sé explicar, me mama la máscara. No sé por qué. Así soy yo. Perdónenme. Me gusta mucho la máscara. Vamos a mostrarles aquí quién anda con la Fuerza Fénix. Digo, este mod podría complementarse con telarañas de energía o algo por el estilo. Para que se note más que una simple skin. Ya quedó. Ya quedó. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ya ganan todos. Bueno, nos libramos. Y eso es todo, chicos. El Spider-Fénix. Ok. Aquí... Tengo sentimientos encontrados con este. A ver, no necesita presentación. El buen John Romita. El señor. El señor Spider-Man. Sin el cual, prácticamente, la apariencia de Spidey no sería tan reconocida actualmente. A ver, no le quito mérito a Steve Ditko. Pero, la forma en la que lo definió este señor, sí, no tiene madre. Y, pues, bueno, ¿qué les digo? O sea, John Romita. Que, aparte de que le dio unos colores más vividos a Spider-Man. Lo hizo más ponchado. Porque Steve Ditko lo dibujaba más delgado. Este tipo ya dijo, a ver, dice que es hombre araña, ¿no? Entonces, vamos a darle características más masculinas. Y es lo que hizo. Lo que no me gusta tanto de este mod. Es que siento que los hombros se ven muy redondos. Como si Spider-Man se hubiera inyectado algún tipo de esteroide. Y siento que eso me saca un poquito de la experiencia. Porque hay otros disfraces con Cell Shining. Que, honestamente, se ven muy vergas. A ver, no niego que para el modo fotografía este se debe ver increíble. Pero cuando vas caminando, no puedes evitar notar detalles. O sea, el hecho de las proporciones creo que es importante. Entonces, a ver, no creo que sea una mala apariencia. Mucho menos. Pero, quizá alguien más trabajando el mod puede entregarnos un detallito superior. Ya habíamos checado a John Romita Jr. Que saben que no es mi apariencia favorita del personaje. Pero, vaya, ese mod se veía muy bien. Y sí, le dieron el porte perfecto a cómo le dibujaba ese cuate. Y, en cambio, el del papá, siento que todavía no la arman también. ¡Uy! ¡Es que vale! ¡Es que vale! ¡Hijo de su madre! ¡Me están congredando! ¡No! Tú puedes, tú puedes, Spidey. ¡Muchachos! ¡Sí la armamos! ¡Sí la armamos! ¡Mira! ¡Ya! ¡Uno menos! Es que no sé si guardar para... ¡Ya! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cuidado! ¡Ahí ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡No, ya! Mejor me curo, güey, porque si no... ¡Muera! ¡Eso! ¡Ya muérete, güey! ¡Ya, ya se murió! A ver, y miren, ahí está. O sea, en movimiento se ve muy vergas. En ciertos ángulos también. Pero lo tienes parado y por algún motivo, vean los hombros. Parece personaje de Pixar, güey. Mister Increíble, síndrome, no sé. Cualquier... Sullivan hasta incluso, o sea, no sé, cualquier personaje que esté mamado. O Batman de la serie de los 90 también, no lo sé. Digo, ya ven que las proporciones en la animación a veces son muy raras. Caballeros, el estelar de la noche. Tenemos el traje de Sam Raimi. Pero, ojo, no el que ya habíamos checado anteriormente, que era una reinvención de Spider-Man 2. Sino que aquí tenemos al visto, ¿cómo no? En Spider-Man 1, mis estimados, que contaba con un diseño de una araña... Un poco más rellenita en la parte de atrás. Creo que lo que más lo caracteriza sería el símbolo del frente, porque la araña es más pequeña, patona. Se supone que Sam Raimi la eligió de esta forma para poder jugar con los planos. Y que, por ejemplo, cuando utilizara un plano medio con Spider-Man, la araña no se vira incompleta. De hecho, pelearon bastante por ello cuando trataron de cambiar los diseñadores de vestuario el logo en la secuela. Afortunadamente lograron convencerlo, supongo que con el tamaño. Pero bueno, ese es el motivo por el que funciona aquí. ¿Y qué pasó ahí con ese tip? ¿Qué pasó, papi? Papi, ¿estás bien, güey? Sí, sí, está bien. Ya se nos había trabado, ¿qué onda? Ya, ya quedó. Ok. Lo único que no me gusta tanto de este traje es que... O sea, me encanta... Lo que sí me gusta muchísimo es la araña de atrás. Es mi favorita. La prefiero hasta mil veces que la de Spider-Man 2. La araña de atrás sí prefiero mil veces la de Spider-Man 2. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Ya, ya salió! ¡Ay! Se había atorado otra vez. ¿Qué onda? Lo que no me encanta tanto son los colores. O sea, el azul es muy oscuro, en mi opinión. Igual es por la iluminación. Lo que sí me late es la máscara. O sea, también, no sé, no es como que sea mi favorita, pero me gusta. O sea, me gusta cómo se ve. Siento que es un Spider-Man que tiene el equilibrio perfecto entre... Me veo muy clásico, pero estoy modernizado para que se note que soy de una piche película de gran presupuesto, güey. Y es que neta, esa araña me ultra mega mama, güey. O sea, es... No sé, me gusta mucho. Es el equilibrio también entre la clásica garrapata y, pues, el diseño que Toby elige. A ver, vamos a elegir aquí uno de los escondites y los... ¡Vengas a bailar, papá! ¡Vamos a bailar el tango! ¿Vieron la serie de Merlina, güey? Pues así vamos a bailar. Eso. Vamos a ver cuánto duran estas... Ah, pues vamos a terminarlo, ¿no? Ya estamos aquí, güey. Digo, órale pues, chingues de madre. Esta apariencia también me gustaría que la incluyeran. No creo que lo hagan, por ejemplo, en Marvel's Spider-Man 2. Ya que, aunque no lo parezca, no es muy querida... O sea, no que no sea querida porque no gusta el diseño, sino más bien que es ignorada. La gente, cuando piensa en Tobey Maguire, se va inmediatamente al diseño de Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Y a este lo dejan de un lado. O sea, de hecho... Yo lo voy a admitir. Yo me di cuenta de las diferencias entre los trajes hasta mucho tiempo después. Pues yo, cuando era niño, ni cuenta de que habían cambiado el traje. ¡Mocos! Supongo que eso le ha de pasar a más gente, ¿no? O sea, yo me tardé... ¿Qué te gustan los 5 o 6 años en fijarme que la araña y las telarañas se veían diferentes? Supongo que alguien que no es fanática de Spider-Man ni cuenta se dio de la diferencia. Lo mismo de haber pasado en No Way Home. No Way Home está bien raro porque lo que hicieron fue ponerle los lentes de este traje, que son un poco más delgados. También hasta el patrón de las telarañas se me hace más similar. Y lo grueso que eran los silicones con los que colocaron las texturas de las telarañas. Pero tiene los logos, obviamente, de Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Y los colores también. Son muy de Spider-Man 3 los colores. Saben también, cuando de pronto lo ves con pausa y lo detienes, me da como una regresión de... ¡Oh, my God, wey! ¡Esto es un remaster! ¡Esto es un remaster de la versión de PlayStation 2! ¿Saben qué es lo cagado? Hay una misión donde juegas como en un estacionamiento. En el Marvel's Spider-Man. Y yo ahí siempre me pongo el traje de Raimi. Porque me recuerda al juego donde derrotas a los... Bueno, entonces tienes que destruir a los... A los Spider-Slayer que manda a Oscorp. No sé, me gusta mucho, wey. Que ahí ves que ahí estás con Scorpion. Y hay un nivel que tiene... ¡Es idéntico! Nada más un pedazo. O sea, no siempre estás en el estacionamiento. Entonces, la siguiente vez que juegue le voy a poner este traje para que me dé totalmente la regresión. Y diga, ¡Oh, my God! Esto es épico, papus. ¡Uy! Ya quedó. ¡Vuela! ¡Uy! ¡Es muy guay! Eh, deberían incluir este en lugar del otro. A ver, personalmente, ¿no? Yo nada más digo. O ¿por qué no los dos? Me gustaría... A ver, una idea millonaria para Marvel's Spider-Man 2 Insomniac. Podrías incluir algunos trajes que tengan variantes. Por ejemplo, el traje clásico incluye traje clásico de modo cómic. Pero de diferentes dibujantes. Podría ser una buena idea. Pero bueno. En fin chicos, pues hasta aquí dejamos el capítulo de mods de esta semana. No olviden que tenemos canal de Twitch. Obviamente, si quieren que hablemos sobre algún otro mod. Pues déjenlo acá abajo en los comentarios. En fin chicos. ¿Por qué está haciendo eso? ¡Oy! ¡Oh! 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 Gracias.